Muy buenas tardes, a continuación comparto un avance del proyecto Mariana Festival de la Asesina de Criaturas en el cual se han implementado varios de los requerimientos solicitados en las asignaturas de desarrollo de videojuegos 3D que se han complementado con implementaciones en la asignatura de inteligencia artificial y con nuevos personajes los cuales fueron desarrollados en la asignatura de multimedia para videojuegos Aquí se nos pide con un requerimiento que se implemente una pequeña ciudad donde haya un alto nivel de circulación tanto de personajes como de vehículos Vamos a activar aquí Aquí podemos ver los vehículos Estos transitan, tienen inteligencia artificial para transitar por las calles de la ciudad Están los civiles y están los zombies con algunos nuevos personajes como se mencionó hace un momento Los zombies atacan si no encuentran al personaje principal del juego y logran ver en su campo de vista Logran ver a alguno de estos civiles, los atacan, tienen un nivel de vida estos civiles Si llegan a ser muertos por los zombies, por los monstruos, ellos se convierten en este personaje En particular, todos ellos terminan convirtiéndose en el parásito También aquí de una vez aprovecho para aclarar Este es otro personaje desarrollado para la asignatura de media para videojuegos Tiene sus animaciones Aquí como por observar un poquito del personaje Perfecto Tenemos otro personaje nuevo también implementado para ese, ese es el Baby Monster También se implementó para el, para el, para el, la asignatura de media para videojuegos Es bastante rápido, muy azaroso Veamos aquí un pedacito, solamente el pedazo en el que ataca Estos personajes son totalmente originales Desarrollados para las Perfecto Tenemos otro personaje que se implementó También en la asignatura Que es el acompañante, el compañero de, el compañero del personaje principal Mariana, que en este caso es Nio Y que en este, en, en las anteriores entregas Nio estaba esperando ser rescatado Pues en esta ocasión ya El Nio ya ataca Ataca y hace acciones particulares, específicas Entre otras Nio Aquí En este caso No, no Hay un momento dentro del juego Lo vamos a ver cuando ya esté el juego allí Donde Nio también dispone de un arma Que utiliza Y con la cual saca mucha ventaja pues De, de, de Para poder atacar a los, a los monstruos Listo Voy a desactivar esto aquí Eh, ah, Nio tiene su, Nio tiene también su Animator Eh, está seleccionado el Nio aquí Eh, vamos a ver solamente un pedazo Porque ya lo vamos a ver completo dentro del juego Bueno Eh, pasando A Lo que solicita La, se solicitan vehículos Ya los vimos Eh, y aparte de esto Que haya la posibilidad de Eh, tomar un vehículo Y atropellar A los zombies o a los peatones Eh, eso también Eh Eh Se logró implementar Aquí lo vamos a ver Vamos a ver si la cámara Cuando el personaje entra Y toma el carro Esta es la vista Dentro del, dentro del vehículo Ellos se, se ubican Y Mariana conduce, conduce el vehículo Tiene la animación de conducir Eh, bueno Se ve bastante interesante Cuando se implementa esto Ok, entonces vamos a ver el juego Ejecutándose Y con, con Eh, con La, toda la implementación De pantallas de juego Opciones, historia Eh, y la funcionalidad Que, que se nos pide En, 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 en el En, en, en los diferentes Asignaturas Del, el programa De, el programa De, programación Dice mi programación De, de videojuegos Eh, en la Universidad Oberta de Cataluña Hola, soy Mariana Tengo 10 años Y vivía feliz con mi mamita Hasta que en las criaturas Extrañas la raptaron Acompáñame Con mi fiel amigo Nio A rescatarla Llevaré mi bate Y mis peluches Para enfrentar A sus monstruos Y encontraré a mi mamita Que es lo que yo Más quiero en el mundo Para jugar Presiona arriba Para saltar Presiona el bate Para atacar A las criaturas Presiona disparar Para lanzar peluches De fuego Y presiona nio Para ejecutar Sus poderes Publinks No 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 Oh Lord Inside me Leave me on my way Oh Lord ¡Ouch! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio!